En mis manos tengo el código correcto. Mucha atención. A los cuatro, un fuerte aplauso. Muchas gracias por compartir con nosotros sus sueños. Y a los dos que nombre todo nuestro apoyo y suerte en la etapa final del Código Fama. ¡Atención! Este es el camino directo del Código Fama y que ha sido decodificado de esta manera. En unos segundos, uno de sus nombres quedará por siempre inscrito en la placa de honor del campamento de Código Fama. El primer nombre. ¡Eduardo! ¡Delizzo! ¡Bravo, chaparrito! ¡Trescientas cincuenta y cinco mil setecientas setenta y un llamadas para ti! Por favor, por favor, vamos ahora con el segundo nombre. Del Distrito Federal. ¡Nora! ¡Muy bien, mi amor! Recibiste doscientas sesenta mil trescientas cuarenta y nueve llamadas. ¡Muchísimas! ¡Muchas felicidades a los dos! A Nora y a Eduardo. Ustedes somos elegidos por el público y por eso tienen una gran responsabilidad. Nosotros y el público seguiremos sus pasos durante la etapa del campamento. Así que, como el público los apoyó, yo los invito a que tomen asiento en los lugares de honor de esta noche. Para que ustedes, a su vez, apoyen a sus compañeros. Lugares importantes de Código Fama. Así son y así cantan y viven.